¡Suscríbete al canal! Con Wade Wilson como el falso Deadpool, con Stryker como el coronel y con James Logan como el Garras. Y así comienza nuestra historia, con un Logan que presencia como su papá muere a manos del padre de su amigo Victor. Surgen entonces de sus manos una especie de cuchillos con los que mata al asesino enterándose de que ha matado a su padre biológico. Tras ello huye con Victor, ahora su hermano, con el que crecerá y participará en varias guerras. Las dos guerras mundiales y la de Vietnam donde Victor muestra una tremenda ansia de sangre que le lleva a acabar con un superior siendo condenados a morir fusilados. Como ellos no mueren son reclutados por el coronel Stryker para trabajar junto a otros mutantes como Wade Wilson, un maestro en esgrima, el agente cero, un experto rastreador y gran tirador, espectro, un teletransportador o Fred J. Dux que posee una fuerza colosal. Se trasladarán a Nigeria para buscar un metal procedente del espacio. Estando a punto para conseguir la información de este, masacran a una aldea, lo que lleva a Jimmy a abandonarlos. Seis años más tarde reaparece Stryker para entrometerse en su feliz vida como leñador de las montañas canadienses donde vive con Kaila Silverfox, una maestra local. Stryker le pide ayuda para evitar que asesinen a todos sus compañeros de Nigeria, aunque para cuando descubre que el asesino es Victor ya es tarde, pues este ha matado a Kaila. El coronel le asegura entonces que él puede ayudarle a acabar con Victor proporcionándole más poder mezclando sus huesos con el metal de Nigeria, el adamantium. La fusión da resultado y Stryker trata de utilizar su ADN y borrarle la memoria, aunque lo evita escapándose y ocultándose en una granja, donde es acogido por sus dueños hasta que el agente Zero lo encuentra y arrasa la granja matando a sus dueños y persiguiéndolo a él mientras huye en moto, consiguiendo finalmente escapar y acabar con Zero. Tras ello busca a John Grite, un antiguo compañero que le explica que Victor es caza mutantes y Dux convertido en una mole les informa que Victor es socio de Stryker y le lleva a la isla a los mutantes que caza para hacer experimentos. Tratando de llegar a su escondite busca a Remy LeBoo, Gambito, un trilero que escapó de la isla de las 3 millas, esperando que este les guíe hasta ahí. Este se resiste y pelean, huyendo gracias a Gambito. Victor que tras acabar con John estaba siendo vencido por su hermano gracias a los nuevos poderes de Logan. En la isla, Stryker ha creado el arma 11, un mutante en cuyo cuerpo coexisten las habilidades de los demás mutantes. Mientras ultiman su preparación, llega Wolverine que se encuentra con que Kyla está viva y que también es mutante, con el don del tacto hipnótico, una capacidad para convencer a cualquier persona de lo que desea con solo tocarla. Stryker la obligó a engañar a Wolverine con la promesa de que si lo hacía liberaría a su hermana, otra mutante con la capacidad de tener la piel dura como un diamante. Para esto, Wolverine la ayuda a liberar a su hermana y a los demás mutantes, ante lo que Stryker decide activar el arma 11, pese a que la fusión no se completó totalmente. James se enfrentará a él con la ayuda de Victor, consiguiendo finalmente vencerlo pese a sus poderes. También los ayudará Gambito evitando que muera sepultado. Jimmy encuentra a Kyla herida y trata de salvarla, pero Stryker le dispara con balas de adamantium, logrando borrar su memoria. Tras ello, Wolverine decide seguir su propio camino, mientras el resto de mutantes son acogidos por Charles Javier, hombre con el poder de la telepatía. Y así es como termina esta mutante historia llena de garras, de lobesnos y de falsos Deadpools. Este es el fin. ¿O no? ¡Suscríbete!